Para este año 2020 no se ha oficializado un alza en el costo del pan, pero las panaderías ya han empezado a ajustar los precios para sobrevivir ante el incremento de la materia prima para la elaboración de este producto. La Cámara de Panaderos asegura que la decisión de ajustar el precio le corresponderá a cada panadería por el aumento del costo de la energía eléctrica y los combustibles, lo que ha elevado en un 60% sus costos de producción. Aquí la empresa productora de pan tiene que ir viendo estos ajustes también, el pan no es aire, el pan tiene que irse acomodando de acuerdo al vaivén de la economía de este país, el pan se vende de acuerdo a la distancia, de acuerdo a la calidad del pan, el pan popular, existe el pan de molde, existe el pan tradicional, el pan dulce. Entonces yo creo que este es una libre empresa. El que cree que lo está echivando el zapato y tiene que ajustar el precio, tiene que ajustarlo definitivamente. Nosotros no le podemos decir al padrero no le suba, esto es libre empresa. Hermis Morales afirma también que el valor de la materia prima para la elaboración del pan viene experimentando un ajuste de precio semanal o mensualmente desde hasta un 30%, principalmente en productos como el aceite, la manteca, el azúcar, el gas butano y la mantequilla. Lo único que no ha subido es la harina, no obstante, no solo la harina se compone del pan, entonces los costos, nuestros costos de producción y eso lo estamos revisando, se han incrementado en relación a la otra materia prima exceptuando la harina. ¿Qué implica esto? Que la economía nicaragüense está colapsada, diga lo que diga el gobierno de la república, la economía está colapsada, no solamente los productos de la panadería están subiendo, sino que todas las materias primas y todos los costos de las demás empresas se están subiendo. Actualmente estamos analizando dos cosas, cómo despedir gente porque no se puede y cómo mover precios. El sector panificador se vio afectado con la reforma aprobada en marzo del año pasado, la cual aumentó a las medianas y grandes empresas el pago anticipado sobre la renta y se agravó el impuesto selectivo de consumo a varios productos importados, lo que provocó un aumento del 20% en el precio del pan. Jimmy Romero, VozTV.